Carrusel de las Artes María Carolina Piña Un gusto saludarles nuevamente desde Parias. Bienvenidos a este programa en el que les proponemos evadirnos a través de la cultura y de las artes. Estos son los temas que les presentamos el día de hoy. Descubriremos la obra casi desconocida de François-Auguste Biard, pintor y caricaturista que viajó a territorios remotos para plasmar imponentes paisajes en sus pinturas. Conoceremos a la cantante Silvia Pérez Cruz, ganadora en Francia del premio Lumière a la Mejor Música Original, por su trabajo en la película Joseph. Los cines siguen cerrados en Francia, pero las películas francesas han seguido viajando y cosechando éxitos en todos los rincones del planeta. Y a pocos días del Día de los Enamorados, ¿cómo se le canta al amor en la canción francesa contemporánea? Se lo contamos en nuestra crónica musical. Comenzamos este carrusel de las artes descubriendo la obra de un pintor francés excepcional, François-Auguste Biard. Quizás sea la primera vez que escuchan este nombre, pues tristemente fue olvidado con el paso del tiempo. Sin embargo, hoy se reconoce su gran talento y humor. Biard exploró géneros muy diversos y plasmó sus viajes por el mundo en lienzos imponentes y llenos de realismo. El nombre de François-Auguste Biard se perdió en los meandros de la historia. Sin embargo, este pintor y caricaturista francés del siglo XIX legó a la posteridad paisajes de una gran belleza y escenas exóticas. Pero fue gracias a su sentido del humor y de la observación que debutó en los círculos artísticos. Biard fue un autodidacta. Cuando se instaló en París, se dedicó a introducir la caricatura en pintura. Pintó escenas cómicas que lo hicieron famoso entre 1830 y 1840. La gente se agolpaba en los salones para ver y reírse con los cuadros de Biard. Eran escenas de la vida cotidiana, escenas burlescas. Tenía mucho éxito, aunque los críticos no soportaban que alguien quisiera reducir a la pintura y ponerla al nivel de la caricatura. Para ellos, tanta trivialidad era nefasta para la pintura. Biard también pintó cuadros grandiosos del Polo Norte luego de haber participado en dos expediciones científicas a la isla de Spitbergen y a Laponia en 1839. Veinte años después, un viaje a Brasil le inspiró una serie de lienzos sobre la selva y sus indígenas. A Biard le interesaba pintar lo desconocido. Los grandes témpanos de hielo del Polo Norte o la inhóspita selva amazónica son la materia para grandes composiciones en las que Biard pone de relieve el paisaje y los habitantes locales. Biard tenía un objetivo científico. Buscó restituir en su pintura lo que vio en esos lugares remotos. Esos paisajes asombraron al público, eran tan reales que los críticos pensaban que no podía ser así. Y es irónico que lo que hoy en día nos llama más la atención fue lo que en su época suscitó las mayores reservas. En 1848 pintó La abolición de la esclavitud en las colonias francesas, un cuadro que todavía hoy se utiliza en los manuales escolares. Pero ¿por qué, a pesar de su talento, ni su nombre ni su obra trascendieron? Por un lado, la pintura de género perdió interés. El humor en 1870 no era el mismo que en 1830. Los códigos sociales habían evolucionado. Y por el otro, sus pinturas de viajes cayeron en el olvido a medida que el hombre fue descubriendo nuevos territorios. Biard fue entonces olvidado y murió solo y aislado en 1882. Y una película de animación franco-española rescata la historia de Joseph Bartoli, un dibujante republicano que se exilió en Francia durante el franquismo. Esta cinta fue distinguida por la crítica extranjera aquí en Francia. Y en Carrusel de las Artes pudimos conversar con la autora de la banda original de esta película, la cantante Silvia Pérez Cruz. Joseph, cuentan dibujos, la historia de Joseph Bartoli, un dibujante republicano español quien se exilió en Francia en 1939 huyendo del franquismo. Pero su anhelo de libertad fue frenado brutalmente en los campos de concentración franceses, donde miles de españoles sufrieron hambre, enfermedades y malos tratos. Me parece que estigues esperando algo con muchas ganas, ¿eh? Sí. A mí me parece. ¡Vale, puse los pies! ¡No pasa ganas! ¿Y después? Esta conmovedora película del dibujante francés Aurel ganó los premios Lumière de la prensa extranjera en Francia, al mejor largometraje de animación y a la mejor música original, compuesta por la cantante Silvia Pérez Cruz, quien trabajó mano a mano con Aurel mientras el dibujo tomaba forma. Intenté trabajarlo como si yo fuera pintora también, a través del sonido, y me creé mi propia paleta de texturas musicales que representaban desde la arena y el viento del campo de concentración, la libertad, pues el piano, luego había una canción que va resonando durante toda la película, y ha sido un trabajo realmente muy paralelo, de aprender y que haya un momento que no sabes dónde empieza y dónde termina la música y el dibujo. Nos hemos inspirado y respetado mucho mutuamente. Y ya que hablábamos de cine en Francia, las salas siguen cerradas y las nuevas producciones paralizadas debido a la epidemia de coronavirus, pero a pesar de esta crisis sanitaria, las cintas francesas siguen viajando por el mundo, algunas con un éxito rotundo. Nos amplía Melisa Barra. Con la pandemia, la baja de estrenos en Hollywood dio un nuevo brillo al cine francés. Varias películas le dieron la vuelta al mundo en 2020. Portrait de la jeune fille en feu, en español, Retrato de una mujer en llamas, ha sido vista por un millón y medio de espectadores en 40 países desde su estreno. Seleccionada para la palma de oro y ganadora del mejor guión en el Festival de Cannes 2019, la cinta fue nominada también en varios festivales extranjeros, incluidos los BAFTA y los Golden Globes. Relata la historia de amor entre una pintora y su modelo en la Francia del siglo XVIII. Otro gran éxito francés en Cannes y en las taquillas del mundo fue Los Miserables de Lachli, un drama sobre las violencias policiales y las discriminaciones en el suburbio popular de Montferme y al este de París, que llegó a los cines en 46 países y fue nominado al Oscar de la mejor película extranjera. El oficial y el espía, el jacuzze de Roman Polanski, generó 700.000 entradas en 2020 y también una de las polémicas más estruendosas del año, al ser distinguido como el premio César al mejor director, a pesar de las acusaciones en su contra por abuso de menores. La darono en español Mamá María se estrenó en septiembre y se destacó en cientos de salas europeas. Isabel Huppert, quien fue catalogada como la mejor actriz del siglo XXI por el New York Times, interpreta a una traductora de árabe contratada por la policía y que decide meterse en el negocio de las drogas. En Alemania la consideran la comedia del año. ¿Qué serían las canciones sin el amor? Vamos a repasar ya mismo algunas de las canciones francesas actuales que le rinden homenaje a ese sentimiento que ha inspirado a tantos artistas y ya para hablar de eso está con nosotros Natalia Olivares. Hola Natalia. Hola María Carolina. Y uno de los que se inspiró del amor es el rapero Dinos conocido por la técnica que tiene pero también por la profundidad de sus textos. Él creció en los suburbios parisinos y canta esa canción El Cinqui. El Cinqui es un tema sobre el amor desilusionado e incluso fue escrito con figuras literarias. Recordemos que Dinos en su último álbum Mestaminas le rinde homenaje a un gran autor M. César, padre de la negritud. Y el amor también ha inspirado a una joven cantante Camelia Jordana quien también es militante contra la violencia de género y contra el racismo y ella tiene una canción sobre el amor en su último disco. Y esa canción se llama Silence como para salir del silencio simplemente. Silence es una canción de amor pero también considerada como una canción de crítica a los que hablan demasiado en los medios de comunicación y también en las redes sociales. Natali, con esta crisis sanitaria el amor se ha vuelto más difícil que cuando gozábamos de plena libertad. Sin embargo, el cantante Grand Corps Malada también le dedica una canción a las mujeres y al amor. Exactamente. Le dedica en una canción pero también en todo su álbum que se llama Mesdames un homenaje a las mujeres y que está hecho con simplemente puros dúos con mujeres y Me, je t'aime es un ejemplo que canta con Camille Lelouch. Ces flames nos han rendu fous On a oublié qu'au final Le feu, ça brûle Me, je t'aime Me, je t'aime Una balada compuesta por ella porque a mí Lelouch es la cantante y también humorista que dice haberla escrita durante una relación intensa de amor y también dice no haberla podido terminar nunca la canción. Bueno, y con este tema Me, je t'aime de Grand Corps Malada vamos a despedir con mucho amor este carrusel de las artes Muchísimas gracias por su amable atención Ya saben que nos pueden seguir en RFI, France 24 y nuestras redes sociales Cuídense mucho y hasta la próxima Au revoir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!